¿Qué bonito tocan estos músicos, verdad? Hemos estado con ustedes todo el día, Pastor, déjeme terminar diciéndole muchísimas gracias, le bendigo y de verdad lo honro porque tiene una iglesia y una congregación muy, muy linda. Denle un aplauso a su Pastor, porque yo sé que este hombre ha trabajado muchísimo y eso es solo porque la fuerza del Señor tiene que estar con él. Esto se llama Me Apasionas. Eres Señor, mi gran amor, eres mi dueño y mi pasión. Eres Señor, mi gran amor, eres el sueño de mi corazón. Me apasionas, me llenas, me amas, tu amor nunca se acabará. Me apasionas, me llenas, me amas, tu amor por mí siempre será. ¿Está usted apasionado por Jesucristo en esta tarde? Amén. Quiero vivir en ti, Señor, darte mis sueños y mi canción. Rey de mi ser, amigo fiel, tú siempre cantas en mi corazón. Me apasionas, me llenas, me llenas, me amas, tu amor por mí siempre será. Viene usted a celebrar ese amor que es eterno aquí en esta tarde. Amén. Puede decir un fuerte amén a ese Dios que se lo merece. Qué bueno saber de que podemos adorarte libres, ¿verdad? Está muy fácil, déjeme irlo a cantar. ¿Me apasionas? ¿Me llenas? ¿Me amas? Confiese eso a tu Dios. Y dígale qué tan enamorado está usted de ese amor que sólo Él nos puede dar. Cánte el decir. Me apasionas, me llenas, me amas, tu amor nunca se acabará. Dígale. Me apasionas, me apasionas, me apasionas, me apasionas. Me apasionas. Todos nos creyó en el Edén. Encuentro. Reconozco que eres Dios y que estoy necesitado. Reconozco hoy tu voz Y respondo a tu llamado Hoy postrado ante tu altar Reconozco tu grandeza Y te doy mi adoración Cante eso Y te doy mi adoración Yo sé que el tiempo ha llegado Es un encuentro Cara a cara Respirando el mismo aire Tú y yo Es un encuentro Cara a cara Respirando el dulce aliento De tu amor Hoy postrado ante tu altar Reconozco tu grandeza Y te doy mi adoración Y te doy mi adoración Yeah Yo sé que el tiempo ha llegado Es un encuentro Cara a cara Cante eso a su Dios que se escuche Es un encuentro Es un encuentro Es un encuentro Cara a cara Respirando el mismo aire Tú y yo Y te doy mi adoración 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 Respirando el dulce aliento Y te doy mi adoración Aplávale fuerte a ese Dios Que se merece nuestra adoración Vamos déselo bien fuerte Porque Él es digno de toda gloria Y de toda honra Me encantó mucho Que el pastor